hola qué tal amigos bienvenidos a un videíto más no nos encontramos nada más y nada menos que la mansión de rodolfo carrillo fuentes hermano del señor de los cielos no vean qué chulada de casa no qué belleza rodolfo fue el hermano menor de amado carrillo no un líder ya sabemos de un cartel y pues a lo que venimos no vamos a ver qué podemos encontrar aquí adentro estamos en el rancho los pochotes perteneciente a nabolato sinaloa no es un lugar como pueden ver muy grande no 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 me ha tocado ahorita ver cómo se encuentra del todo no venimos llegando y vamos a empezar aquí lo que parece ser un cuarto de de que pudiera ser aquí diría yo pues es como un cuarto de recibidor no de entrada está todo lleno de tierra no como de arena incluso hay un baño aquí que está totalmente enterrado no terror de que está todo lleno de tierra ahí lo pueden ver al parecer era una mansión muy muy lujosa aquí como que era un cuarto de estar aquí pues como vemos en la entrada principal no que tenía su su motor para abrir los portones portones en el portón eléctrico tiene un gran pasillo pueden ver repleto de árboles no quiero pensar yo que le gustaban mucho los carros no porque como podemos ver vean todo el espacio que tiene de garage no de cochera acá se encuentra un cuarto vamos a ver qué vamos a encontrar ahí adentro no que podemos encontrar ok les voy a platicar un poco la historia de rodolfo un poco de lo que averigüen o algunos datos de este lugar el rodolfo como les decía ahorita al iniciar el vídeo es era el hermano menor de amado carrillo no amado carrillo ya sabemos que era el líder del cártel de juárez rodolfo falleció en el año 2004 fue en septiembre no en septiembre el año que él falleció y a partir de la del del fallecimiento de él se surge el como le podemos llamar como le podemos llamar beatriz a eso que la guerra entre los cárteles la división la separación de los cárteles a causa del fallecimiento de él no que que él era del del cártel perteneciente al cártel de juárez él les repito falleció en el 2004 en el mes de septiembre en el estacionamiento de de un cine muy famoso de cinépolis en culiacán sinaloa y a partir de ahí ya nunca volvió a hacer lo mismo no se separó el cártel de juárez del cártel de sinaloa y pues este lugar a partir de su muerte quedó en el abandono no quedó en los en pues así como pueden verlo no todo lleno de maleza quise investigar un poco ahorita al llegar a este rancho aquí con vecinos no vecinos de aquí desde este lugar pero lamentablemente nadie habla pues nadie quiere hablar de ello no sabemos por qué ellos mismos dicen que no se sabe nada de ellos que nadie platica nada de ellos tal vez ha de ser por temor no por por lo por el que pueda pasar no porque ya sabemos que eran personas pues muy poderosas me extraña y qué lástima que este lugar tan grande tan tan bonito que haber estado cuando era habitado no que esté en este nomás en esta parte el garage pueden contar uno dos tres cuatro cinco seis carros ajustamente caben en este garage no en este en este en esta cochera solamente aquí caben seis carros cómodamente contando toda la parte de afuera no acá en la parte de afuera pues aquí que que les gusta que quepan carros aquí no pues infinidad de carros yo le calculo unos 20 carros no bien acomodados este lado quiero pensar yo que eran caballerizas no porque no tienen no tienen portones como garage haber sido aquí donde guardan los caballos no o algo así quiero pensar no vamos a pasar a este lado acá este lado alcanzamos a como una cocina no alcanzo a ver lo que es una chimenea y lo que es para preparar alimentos bueno ahorita vamos a pasar a este lado vamos a pasar primero por este lado acá está como un tipo cúpula que está aquí por que topa la parte de enfrente no de la calle órale qué interesante está este lugar es una capilla una capillita que tienen para la virgen no aquí se alcanza a ver lo que es una capilla es una cúpula pueden ver la parte de arriba tiene algunos tiene a jesús algunos santos no allá arriba unos angelitos está dios diosito y aquí podemos ver a la virgen de guadalupe no incluso que tiene unas flores naturales no ya muy secas como que tienen bastante tiempo que que las trajeron otras flores artificiales pero señas de que aquí en este lugar siguen viniendo gente no siguen trayendo sus flores aquí y pues vamos a pasar a lo que les decía lo que es la parte de la cocina en sí no es una construcción tan grande no me ha tocado es para otros otros lugares que son más grandes las construcciones aquí lo que tiene mucho es que tiene mucho terreno no mucho espacio que para mi gusto está mejor no más que la construcción tiene tiene mucho espacio no mucho terreno donde caminar donde andar aquí vemos lo que pues aquí al parecer era donde lavaban los platos ya no está no aquí es donde iba la tarja aquí está la parte de los compartimientos de la cocina vamos a ver si podemos abrirlo no se puede está pegado este si se puede abrir tiene solo basura cartones hay algo interesante aquí que encontré quiero que vean esto agarra con un palito son residuos ya sabemos de que residuos de sustancias ilícitas al parecer pues no creo que sean del tiempo cuando él vivía aquí no se ve que son un poco recientes señas de que algunas personas han venido a este lugar no es un lugar muy impresionante la verdad y pues aquí es un lugar en total abandono si tiene vecinos por todos lados pero aquí este lugar está todo el abandono aquí está lo que era al parecer la hornilla un tipo chimenea la hornilla y aquí pues está otro otro compartimiento de la cocina sirve para guardar cosas y así de este lado está como el área de un comedor miren otra cocina este de aquí no sé qué hacer fíjense déjame ver qué puede ser esto no le hallo forma que pueda haber sido esto ¿qué crees que haya sido esto Beatriz? no, no, no le hallo forma que pueda haber sido eso aquí hay como algunas mesas y pues acá está el área de la de un comedor con cocina no sé si se haya sido para los empleados o aquí mismo pues en sí no es como tanto como una casa casa como una hacienda de estar de descanso no es tanto como una casa como lo lo creíamos todos yo pensaba que era su casa donde él habitaba o no sé si en realidad que habitaba al 100% pero me platicaron un poco los vecinos de aquí que él sí radicaba aquí entonces sí vivía aquí pero no sé si de tiempo completo este lugar como que era una palapa el área de la cocina esta pero pues ya con el paso de los años aquí se ven las palmeras ya se destruyó toda la palapa se cayó aquí estaba pues una mesa en el área del comedor qué lástima que todo esto ya quedaba en total abandono les digo se ve que estaba muy bonito este lugar aquí está lo que es la cocina incluso la aquí se alcanza vamos a apreciar la campana de la cocina y pues todos los cajones totalmente destruidos allá de aquel lado está otra palapita ahorita vamos a averiguar qué encontramos por allá bueno mi gente aquí por este lado encontramos otra palapa no un lado de la cocina lleno de coco por cierto aquí están las palmeras con cocos y aquí qué habrá sido pues aquí como que era el cuarto principal le veo la fachada como que aquí era el cuarto principal está un mueble este mueble que se usaba en esos años a principios de los 2000 que eran muy lujosos en esos años un mueble blanco como que estaba muy elegante en su momento haber estado acomodado me imagino como en alguna esquina y aquí como que era un cuarto de estar con su palapa miren ya muy deteriorada incluso la lámpara vean dicen que el tiempo no perdona nada ahí está la muestra son fierros y hasta doblados doblados vamos a ver de este lado que podemos encontrar aquí al fondo de este lado está lo que al parecer ya es la casa en sí todo lo que hemos visto por allá por enfrente nada más es el área de estar la cochera ahora sí vamos a entrar a lo que es la casa está muy bonito este pedazo la verdad aquí había una fuente ya está destruida pero había lo que era una fuente en el recibidor vamos a empezar por este lado para entrar a la casa aquí está pues la entrada principal a la casa órale quiero que vean esto está muy impresionante aquí muy muy bonito para mi gusto haber estado en su tiempo este es el área de la sala el recibidor de enfrente muy bonita el muy bonito diseño vamos a ver por este lado a ver qué podemos encontrar aquí está lo que es un cuarto muy grande por cierto venga turroña hay mucho hay mucho murciélago mi gente ahí se le paró un murciélago Beatriz por un lado mucho murciélago huele mucho murciélago aquí adentro este como que todo este cuarto estaba alfombrado aquí se alcanza a ver los residuos una parte de la alfombra que era rosa que va a haber sido de alguna niña este cuarto el área del closet a ver si podemos entrar al baño porque hay mucho murciélago no creo que pueda entrar pero la verdad estaba muy muy grande muy amplio el cuarto al baño pues lamentablemente nos vamos a grabar aquí de lejitos porque está lleno de murciélagos no vamos a poder entrar así nomás de lejitos aquí está un pasillo que corre por la parte de al lado aquí hay una puerta muy muy asegurada me llama la atención esta puerta aquí está otro pasillo pero ok esta sale para la calle sale para afuera vamos a ver si la podemos abrir está sellada parece no está sellada no se puede abrir me llamó la atención porque está muy muy asegurada pero no no la pude abrir la verdad está sellada la puerta hablando un poco más de la historia de Rodolfo él falleció a los 29 años él tenía 29 años de edad lamentablemente le arrebataron la vida en el en el Cinépolis en Culiacán Sinaloa junto con su esposa ¿no? ese día la acompañaba su esposa se rumora mucho que que ese día venía de con el gobernador o de con un alto mando del gobierno ¿no? tenía una reunión con alguien del gobierno muy importante y al salir de con esa persona allá afuera sufrió el atentado donde él perdió la vida junto con su esposa él iba él iba acompañado de guardias de seguridad del gobierno eran algunos elementos del gobierno que siempre lo cuidaron ¿no? y pues ahí también perdió la vida un civil un señor de esos que cuidan carros ahí perdió la vida también y así es como él lamentablemente perdió la vida en 2004 en septiembre y pues como les decía a partir de ahí fue cuando esta casa quedó en el abandono ¿no? una cocina de puro cedro madera de la buena ¿no? de esa que dura mucho murciélago por cierto aquí en este lugar las puertas también son de puro cedro ahí como pueden ver los vitrales pues están quebrados algunos aquí vamos a entrar a otra habitación venga tu roña que rezo salió el murciélago casi me pegó en la cara esta habitación como que era de un niño ¿no? mira que perro este detalle una puertecita de niño y tiene un barquito dibujado ¿no? ahí la puertecita de puro cedro la alfombra como les digo era de alfombra verde este cuarto como que era de un niño ahí se ve claramente en el tapiz algunas máquinas ahí ¿verdad? retros góndulas como les decimos aquí aquí está el closet aquí está la parte del baño del cuarto este uy está lleno de murciélago aquí adentro vamos a entrar vamos a entrar a ver a dónde nos lleva esta puertecita ¿no? esto me llamó la atención muy chiquita la puerta miren la estatura ha de medir como unos 50 más o menos de altura la puerta yo mido unos 70 y tengo que agacharme ¿no? para entrar y aquí entramos a lo que es la habitación de alguna niña ¿no? está todo rosita por eso quiero pensar que es de una niña de este lado está blanca la puerta tiene otro dibujo ahí y pues el baño con su jacuzzi ¿no? baño con jacuzzi un cuarto muy muy grande igual con alfombrado rosa y su closet pues blanco ¿no? vamos a ver qué podemos encontrar aquí me llamó la atención que se puede abrir una puerta y luego otra ¿no? no tiene nada pero si está interesante aquí tiene otra salida a la fuente aquí podemos encontrar lo que era como una una fuente ¿no? una pequeña alberca a este lado chapoteadero para niños y de este lado mi gente podemos encontrar que tenían como el área de un lavado un autolavado o un taller propio ¿no? para darle servicio a sus carros a sus a sus cosas ¿no? y esto pues es lo que fue la mansión de Rodolfo Carrillo hermano de Amado Carrillo Fuentes el señor de los cielos me voy a despedir no sin antes darle un agradecimiento muy fuerte a mis amigos los compas los aguachiles hay para que los sigan ¿no? a los muchachones me apoyaron hoy es con la ubicación de este lugar y pues sería todo por el video de hoy nos vemos hasta el próximo no olviden suscribirse dejar su like y compartir ¿no? nos vemos hasta la próxima al rato